Música Un saludo muy especial para todos los habitantes del municipio de Concordia queremos invitarlos a que nos acompañen el miércoles 21 de marzo en la jornada de gobernador en la noche estaremos en su municipio con la gerencia de infancia, adolescencia y juventud para acompañarlos todo el día y toda la noche y garantizar a toda la sociedad de Concordia que van a tener seguridad y diversión esa noche queremos que sea de los jóvenes del municipio vamos a establecer la plataforma juvenil en Concordia vamos a tener un concurso de talentos y además en la tarde vamos a compartir con nuestros adolescentes y con nuestros niños en una toma en el parque donde pueden plasmar todos sus sueños queremos que nos acompañen y sepan que vamos a estar con ustedes un abrazo grande y allá nos encontramos el próximo miércoles un video que piensa en grande